Vamos a divertirnos un poco en el laboratorio de química. Mirad, voy a trabajar en esta campana de extracción. Aquí tenemos un poquito de yoduro de cobre que voy a poner en este balón. Y le añadimos un pelín de agua. Ahí está. Y lo agitamos. ¿Cómo lo vamos a agitar? Con esta mosca de aquí. Esto es un imán. Lo ponemos aquí y... Comienza a girar gracias a esta placa que tiene unos imanes que están girando. Vamos a añadirle otro poquito de agua. Y ahora ese cobre se está oxidando con el oxígeno que hay en el aire. Pasa de cobre 1 a cobre 2. Vamos a dejar que se oxide bien. Y ahora llega el momento chulo. Para añadirle amoníaco, vamos a ver que este cobre forma un complejo con el amoníaco. Lo que llamamos un aminocuprado. Y cambia su color. Bueno, qué es. ¡Gracias!